de Latinoamérica, la telenovela ha decidido convocar en una sola producción dramática el mayor número de estrellas jamás reunidas. Mari Carmen Regueiro, Flavio Caballero, Rudy Rodríguez, Daniel Lugo, Ana Karina Manco, Franklin Virgüez, Gledis Ibarra, Elba Escobar, Carlos Cámara, María Cristina Lozada, Carlos Márquez, Tomás Enríquez, Aide Balsa, Carl Hoffman, Henry Soto, Héctor Mayerstone, Lilia Huaycarán, Rafael Romero, María Luisa Lamata, Eduardo Gadea Pérez, Virgilio Galindo, Jean Carlos López y muchos otros. Usted tendrá la oportunidad de presenciar un verdadero alarde de actuación en una historia absolutamente original, porque Amor es de fin de siglo, no es una telenovela más, sino la más audaz crónica sobre las relaciones de pareja que se haya hecho para la televisión. Un gran texto de Leonardo Padrón, escrito especialmente para actores de indiscutible calidad. Una novela llena de sensualidad, poesía, cotidianidad y gran sentido del humor, digna de la inteligencia de nuestros televidentes. En 1995, Radio Caracas Televisión viste de gala su horario estelar para ofrecerles un espectáculo inolvidable. Amor es de fin de siglo, una historia que comienza, donde las demás terminan. Y este sitio es pura soledad, ¿no? Y aquí puede pasar cualquier cosa. Solo que para algo bueno se me trajo acá, ¿cierto? Yo lo único que sé es que tú te llamas Ezequiel, que eres uno de los más chulos y hermosotes que conocemos. Me va a tener que permitir el pecado, padrecito, porque me lo voy a seguir jugando todos los días, hasta que me lo gane de verdad.